Hola niños, bienvenidos al taller. Pronto será el día de los muertos y me han anunciado un invitado especial que nos va a enseñar cómo hacer máscara. ¡Qué espanto! No soporto tal comportamiento. Tendré que esconderme. ¿Qué tal, azul? Mira, te traigo unas florecitas para tu altar. Ahí te das de... Yo soy el gigante egoísta y vengo a hacer mis máscaras. Yo necesito hacer una máscara para salir este día a pedir calabacita. Yo no necesito máscara. Sé hacer muchas máscaras. ¿Sabe qué? La mejor de todas es una caladera. Y ahora, lo mejor de todo esto es que lo vamos a hacer con un material que tenemos en todas partes. ¡Sí! ¡Con cartón! ¿Qué? ¿No tienen cartón en su casa? Es muy fácil, niños. Vamos a la tienda de la esquina y le piden que les dejen una caja de cartón. Así como estas, miren. No, ni yo. Si se las quieren vender, no lo hay. Porque estas las encontramos en las esquinas, donde todas las tiendas van a tirar sus cajas de cartón. ¡Ay! ¡Azul! ¿Dónde está tu herramienta? ¡Ah! ¡Aquí está! ¡Espérenme! ¡Ah! ¡Miren! ¿A quién encontraré esto? Se ve que en este taller tienen muy buen material. ¿Quién quiere salir conmigo a pedir calabacita? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bonito es verdad! ¡Que viva la tía! No, si no nos da nada, ¡que muera la tía! Vamos a tomar un pedazo de cartón, más o menos a la medida de nuestra cara. ¡Mmm! Puede ser un poco más grande o más chiquita. Necesitamos un lápiz. ¡Ahí está! ¿Cómo vamos a trazar los ojos? Vamos a hacer una cruz en medio del carro. Vamos a empezar a dibujar nuestra caladera. Vengan, vengan a ver. Aquí, donde se cruzan las dos líneas, vamos a hacer la nariz. Ahora vamos a hacer los ojos. Estos son nuestros ojos. Para que podamos hablar muy fuerte, vamos a hacer una boca muy grande. ¡Ja, ja, ja! Ahora los vamos a recortar. Para recortar la nariz, mejor vamos a utilizar un cúter. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Algo muy importante, niños. Siempre que vayan a utilizar un cuchillo, pidenle ayuda a sus papás. ¿Eh? Bueno, a algún adulto. ¡Sí, que les ayude! Vamos a cortar los ojos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Algo muy importante, niños. Vamos a hacer un corte en medio de la máscara. Aquí. No lo vamos a cortar completamente. Solamente un poquito. Fíjense bien. Con esto es suficiente. Ahora sí tiene el doblez exacto, miren. Y se acomoda mejor a nuestra cara. Ahora sí, vamos a dibujar la calavera. Y lo vamos a recortar. ¡Ja, ja, ja! Ahora vienen los detalles. Los detalles son muy importantes. Vamos a modelar nuestra máscara. Lo vamos a hacer con papel y engrudo. ¿Qué hace el engrudo? Venga, tiene que pedirle a su mamá que les enseñe cómo se hace el engrudo. No, es más. Yo les voy a enseñar cómo se hace el engrudo. Es muy fácil. Para eso necesitamos maicena. Una tacita, una cuchara y un litro de agua. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Este litro de agua lo vamos a poner a hervir, niños. Tengan mucho cuidado. Recuerden, necesitan la ayuda de un adulto. Mientras hierve nuestro litro de agua, vamos a poner una media taza de agua fría. Vamos a ponerle tres cucharadas de maicena. Lo vamos a mezclar muy bien. Mmm, listo. Ya está. Ya tenemos nuestra agua hirviendo. Vamos a echar nuestra media taza de agua con maicena a nuestro litro de agua hirviendo. Ya tenemos nuestro... ¡Ay, quema mucho! Vamos a esperar que se enfríe un poco. Estamos listos para modelar nuestra máscara. Pero necesitamos papel. Mmm, este taller tiene de todo. Vamos a utilizar papel reciclable. Recuerden, niños, es mejor arrugar muy bien el papel. Vamos a hacer un círculo de papel. Esto va a servir para nuestros ojos. Mmm, ahora necesitamos pegarlo. Para eso, vamos a utilizar otro círculo de agua. Y vamos a empezar a pegarlo. Fíjense. Ahí tenemos los ojos. Nuestra calavera falta la nariz. Ahora no vamos a hacer un círculo. Ahora vamos a hacer un triángulo. Ahí está. Ya tenemos un triángulo para la nariz. Mucho, niño. Ahora falta... ¡Gracias a la boca! ¡Gracias! ¿Qué les parece, mi casa? Esta es una gran máscara. Con esta voy a poder asustar a todos los niños. ¿Qué me gusta asustar? Bueno, a veces a mí también me asustan. Bueno, estamos a punto de terminar el modelado. Vamos a forrarlo completamente, todo el cartón. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Listos? Eso. Muy bien. ¿Qué les parece? Pero ¿saben qué es lo mejor de hacer una máscara? Es que lo haces con tus propias manos. Ahora vamos a esperar que seque un poco, ¿eh? Mejor si la ponen al sol. Sí, en el sol se seca muerla. Ahora sí viene una de las partes más importantes, niños. Es la pintura. ¿Dónde está la pintura? Aquí está. Y necesitamos colores, pinceles y un plato. Muy bien. ¿De qué color son los huesos? Son blancos. Un pincel grande. Este está muy bien. Niños, me acabo de dar cuenta de una cosa. ¿Cómo nos vamos a poner nuestra máscara? Necesitamos un elástico. Sí, para apretarnos bien la máscara. A ver, me lo voy a medir. Sí. Con esto es suficiente. Vamos a ponerle nuestro elástico a la máscara. Venga, cuidado, niños. Por acá. Eso. Y le vamos a hacer un nudo. Eso. Ahora sí tenemos nuestro elástico, niños. Ahora sí, vamos a pintar. Ahí está. Vamos a remarcar un poco más las formas de nuestra máscara. Para eso vamos a utilizar un poco de negro. Vamos a pintarle todas las partes más oscuras de nuestra máscara. Bueno. Hemos terminado nuestra máscara, niños. Que bien quedó, Juan. No les parece. Ahora sí, vamos a salir a pedir más calabacita. Y asustar. Se me ocurre una idea. Podemos hacer otro tipo de máscara. Como diablos. Como brujas. Bueno, niños. Yo me tengo que ir. Voy a asustar a muchos niños. Gracias, azul. Gracias por prestarme tu taller. Está muy bonito. Nos vemos. Hasta la próxima. Gracias, gigante. Yo no sabía que atrás de todo este comportamiento rudo se esconde un corazón tan grande. Y que sabes hacer tantas cosas maravillosas como esta máscara. Gracias por este taller. Gracias. 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 Gracias.